y lo de grabarse hacia sí mismo si lo normal es que grabas hacia adelante pero así cuando tú lo grabas hacia adelante ver la bola perfecta no ya ya lo he probado pero él quería probarlo así poniéndola de diferentes maneras pero si en casa así que lo puse al revés y mola porque se ve perfecto el cañón lo que pasa es que puede ser un mareo porque como te estás bajando la está girando la cámara se deja solo los momentos que dispara y tendría que ir así todo el rato no pero eso yo lo que hacía era poner una segunda pantalla cuando disparaba o cambia bueno claro vamos a ir hacia los túneles fondo 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 a mí me han reventado la espada estaba así como un tonto y me han pillado con la espalda en el cementerio hay nadie de los nuestros o no hay nadie enemigo a mí también me ha disparado a mí también me ha matado los deudales yo estaba en la tuya no se han matado el mío de fío y fijarán y a mí el sonajero Cuidado que hay muchos allí, está Vicent. Señores, lo he dicho. ¿Qué es lo que pasa? Pega a la puerta. Pega a la puerta al lado derecho. Pega a la puerta al lado derecho. En el fondo he visto una cabeza. Pega a la puerta al lado derecho. No tengo cargador. 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 ¿Está muerto esa? Me doy por muerto porque te he disparado. Es que no tenía secundaria, lo siento. Muerto saliendo. Manuel, no avances, Manuel. Hazte en posición, Manolo. La taquilla es suya, si. Quedan 30 segundos, creo. Hay que aguantar ahí, eh. A los de camión hay que aguantarlos, eh. Hay uno en el gallinero. Vale, mantén, mantén, queda poco. Cuidado, eh. Estoy poniendo por su izquierda, eh. Voy yo. Ojo, que creo que se han colado por detrás, eh. Se han colado, y he visto algunos avanzar para allá, eh. Creo que vienen por detrás nuestro. Se han colado por allí. Por allí se han colado para nuestro respawn. No hay nadie, ¿seguro? Se hace un control, bajo todo. Oh, muerto, Pasa. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Cuidado ayer ¿En serio? Muerto Qué daño me ha hecho, tío Ese es el que se ha colado Se ha colado uno, hemos mirado y no sé dónde lo ha escondido Pero no lo he visto Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¡No! Me metí volatil Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal